¡Ay, Dios mío! ¡Sáquenme! Una mujer quedó atrapada en las rendijas de una alcantarilla, luego de que resbalara y se le atorara el pie, por lo que tuvo que ser liberada por cuerpos de rescate y paramédicos de Cruz Roja. Los hechos se presentaron en el cruce de las calles Corona y Pedra Aguirre del fraccionamiento Urdiñola, sitio en donde se encuentra un alcantarillado en donde cayó Juana Martínez Durán, de 81 años, con domicilio por aquel sector. El señor, testigos de lo sucedido, intentaron auxiliarla sin éxito, por lo que llamaron al sistema de emergencias, atendiendo el llamado a unidades de rescate de la Cruz Roja, así como de la Cruz Verde, quienes realizaron labores de rescate por varios minutos. Al ser liberada, la mujer fue trasladada a un hospital de la localidad para su atención médica. Con imágenes e información para RCG Noticias, Christopher Banegas.